En este vídeo voy a compartir este punto. Se teje primeramente una base en puntos de red y luego en los espacios entre una varieta y otra se teje en las flores. Para este punto necesitamos montar un número de cadenetas múltiplo de 2 más 1 para la subida. Para esta muestra yo he montado 24 puntos de cadeneta más 1 de subida 25 y ahora comenzamos la primera vuelta con 4 puntos de cadeneta 1, 2, 3 y 4 y contamos 6 puntos a partir de la aguja 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y tejemos una varieta. 1 punto de cadeneta, nos saltamos 1 punto sin tejer y en el siguiente tejemos otra varieta. 1 punto de cadeneta, en el siguiente punto otra varieta. Y así vamos tejiendo hasta llegar al final de la vuelta. 1 punto de cadeneta, nos saltamos 1 punto y tejemos 1 vareta. Aquí ya termino la vuelta, tejí el punto de cadeneta, me salto 1 punto y en el siguiente punto tejo una última varieta en esta vuelta. Ahora giramos y comenzamos la siguiente vuelta con 4 puntos de cadeneta 1, 2, 3 y 4 todas las vueltas se tejen de la misma forma. Comenzando con 4 puntos de cadeneta, en la vareta de la vuelta anterior tejemos 1 vareta, el punto de cadeneta y la vareta en la siguiente vareta. Aquí ya llegó al final de la vuelta, en la vuelta anterior me salto 1 punto de cadeneta y en el siguiente tejo la vareta. Ahora giramos y ahora esta tercera vuelta se comienza de la misma forma. 4 puntos de cadeneta que corresponden 3 puntos a la primera vareta. Y 1 punto de cadeneta es el punto que tenemos en el espacio entre vareta y vareta. Nos vamos a la vareta de la vuelta anterior y tejemos otra vareta. Una vez tejida la base ya le colocamos las flores que necesitemos, que todo dependerá del gusto y del trabajo que vayamos a realizar. En este caso yo las coloqué con una separación de 7 varetas entre una flor y la siguiente. Y luego a la cuarta vuelta siguiente, 1, 2, 3 y 4, le coloqué estas flores en el punto central de las flores que puse anteriormente. Ahora ya para colocarle las flores, las colocamos entre los espacios que tenemos entre vareta y vareta. En este caso voy a poner, voy a colocarla en este espacio de aquí, en la segunda vuelta. Paso el gancho, por la parte de donde tenemos el punto de cadeneta, y engancho el hilo. Tejo 3 puntos de cadeneta, y al mismo tiempo que voy tejiendo voy perdiendo la hebra. Así ahora, en esta misma parte superior de la vuelta, tejemos 3 varetas. 1, 2, y 3, 3 puntos de cadeneta, 1, 2, y 3. Y deslizamos el punto en el mismo espacio. Ahora vamos a deslizar el punto por el lateral. Cogiendo la vareta. 3 puntos de cadeneta, 1, 2, y 3. Y cogiendo la vareta, 3 varetas. 3 puntos de cadeneta, 1, 2, y 3. Y deslizamos nuevamente el punto. En el mismo lugar donde hemos tejido las 3 varetas. Y ya tenemos un segundo pétalo. Ahora nos pasamos a la parte de abajo. Y deslizamos nuevamente el punto. 3 puntos de cadeneta. Y las 3 varetas. Siempre vamos a tejer la flor rodeando el espacio entre vareta y vareta. Y una vuelta y la siguiente. 3 varetas. 3 puntos de cadeneta. Y deslizamos el punto. Y ahora nos pasamos a esta parte de aquí. Cogemos la vareta. Y tejemos el último pétalo. Deslizamos el punto. 3 puntos de cadeneta. 1, 2, y 3 puntos de cadeneta. 1, 2, y 3 puntos de cadeneta. Y lo pasamos. El espacio aquí quedó más grande porque la lana es más gruesa. Si queréis que el espacio se cierre un poquito más, antes de cortar la hebra, le dejamos un trozo más largo y lo enhebramos con una aguja lanera. Lo pasamos a la parte de atrás y pasamos la aguja todo alrededor de la flor y ya ajustamos y nos quedará el espacio más pequeño.